Con la finalidad de dar a conocer los beneficios tributarios que tendrían las empresas al contratar personas con discapacidad y sensibilizar a las entidades públicas para la contratación y respeto a la Ley General de la Persona con Discapacidad, el Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la Oficina de Atención a las Personas con Discapacidad, Oredis, realizó el primer encuentro empresarial Responsabilidad Social Inversión Rentable. Una persona con discapacidad esté contratada en todo el ejercicio para una empresa, sino simplemente el que acredite ya, aunque sea un mes de trabajo, esa empresa va a tener la opción de deducir ese importe adicional. Primero, tenemos que ver el porcentaje de trabajadores con discapacidad que elaboren en la empresa. Dentro de todo este marco legal, lo que más nos interesa a nosotros, o sea, como módulo, con lo que nosotros venimos trabajando es el SCTR, el Seguro Contrato de Riesgo de Trabajo, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo también, que especifica que cuando una empresa tiene un trabajador requirido alguna, minuvalía o discapacidad debe ser reincorporado o reubicado laboralmente. Eso está, si más no me equivoco, en el capítulo 5 y el artículo 3. La doctora Verónica Tenorio Calderón, directora regional de Oredis, Cajamarca, informó que hasta la fecha en su gestión se vienen impulsando proyectos de inversión pública a favor de las personas con discapacidad y se ha logrado empadronar a 5.000 personas discapacitadas para identificar sus principales necesidades a ser atendidas. Nosotros tenemos como logro principal, lo decía, la aprobación de la directiva regional que va a permitir que las entidades públicas y las principales direcciones del gobierno regional cumplan con la ley 27050. Otro de los logros es que estamos empadronando, identificando a la persona con discapacidad en nuestra región. Ya tenemos un aproximado de 5.000 personas empadronadas a un 41,6%. Nos va a permitir detectar cuáles son las principales necesidades, pueden ser estas educativas, laborales, quienes necesitan apoyo de ayuda vía mecánica y otros. También nos va a permitir realizar campañas de certificación en las localidades que más lo necesitan. Otro de los logros es impulsar proyectos de inversión pública a favor de las personas con discapacidad. Otro de los logros también es la creación de las oficinas municipales de atención a las personas con discapacidad. Nosotros damos el impulso y el soporte técnico que ellos necesitan.